stream is offline se corto ahí se conecto soy yo el estúpido que se alejo con el router bueno chicos hubo un pequeño corte me fui con el router hacia allá y se me olvidó bueno esta casa parece ah no sé no la oliva lereire se da y buenas vistas qué loco que qué son olivas está lleno y las abres y el olor que tienen mira son aceitosas claro qué loco imagina si pudieran comer así listas del árbol o apretarla y hacer aceite de más que igual hay algo ¿cómo se hace el aceite? aunque sea para la piel de más que debe servir para algo lo voy a averiguar estoy perdiendo de recoger mira es súper aceitosa en una vez metemos metemos un puñado así lo apretamos y podemos hacer sacamos aceite 2 ml de aceite ya para una lechuga musleitor hola 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 musleitor wow wow mira nomada del mundo ahora es nuevo triturando primero y después por presión creo que nos falta la tritura y el mortero después para sacarle el jugo creo que se va un poco la la signal la signal puedes ver cuánto hay de señal de aquí chicos ustedes que que tal si viste mira aquí ya me dejó de aparecer para un café para la GoPro para un café me dejaron de aparecer los comentarios cuando se corta en Prim's Life como que se queda se queda ahí y ya no te muestra más pero bueno ¿qué es esto? son los comentarios la GoPro son los que se suscribieron ah buena si mira ahí se quedó pegado el número ahí aquí hay un montón que buena gente que le gusta el viaje esperamos que los chicos fueron a ver otra casa esperamos que aunque vienen muy lentos me está preocupando bueno aunque si vienen lentos significa que que sí ¿no? siempre tenemos una teoría cuando vienen sonriendo porque es algo bueno cuando no cuando vienen calzas agachas porque no tenemos que ir ¿qué pasó? que estamos viendo estamos buscando una casa y vienen los chicos ahí que fueron a ver una casa allá creo que no ¿qué onda? ¿no? un tejado lleno de agujeros muchas boteras mucha tierra mucha tierra mucha tierra el techo ¿y aquí? con las tiendas nomás eso es con las tiendas me encanta hay madera hay madera para quemar bueno vamos a ver parece que nos quedamos aquí ya pero la casa no vale para nada así que vamos a armar las tiendas nos protegemos por ahí nomás detrás de la casa detrás de la casa la casa Bueno, así mejor la apago, luego abalumbramos. Yo creo que podríamos montar aquí, así y así, aquí donde las bicicletas, para acá, y por lo menos estamos un poco protegidos del, bueno, a ver, protegidos, cuando deje de llover seguirá lloviendo por el, oye, tranquilo, eh, cuando deje de llover mañana seguirá cayendo agua del árbol. Sí, igual está bien. Aquí, tú lo veis. Sí. No nos joderán. Cualquier cosa, ponemos con el perro, no se pone llorar y... A ver, nos joderían si ven las luces dentro, porque estamos muy sibles. Claro. La carretera, luego las otras casas, y si ven que hay luces en el interior, pues seguro. Pero aquí afuera no. No, puede venir el lleno, tal, bueno, que nos vamos aquí, pero nos vamos yo. Pero mira, aquí le vamos a robar, quizás, señor, por lo que sea. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede hacer la gente desconfiar? O sea, desde haceros en viticleta, que vamos a coger sus televisiones de 40 pulgadas y salir corriendo? Ey, igual me di cuenta que aquí, igual la gente es súper desconfiada, por eso tienen tantos perros sueltos, así como para protegerle la casa, eso es lo que se suele hacer. Pero son todos súper agresivos, no son modo brujos. Bueno, el brujo es único. Mira, ya está atento, ¿eh? El brujo es único. No digas una palabra mágica porque se... se musina. Sí, tengo que entrenar. Sí, tengo que entrenar. Bueno, aquí... Tengo las putas sandraines aquí en el del barro. ¿Y aquí para tienda tampoco? No, porque hay vegetación muy alta. Sí, mucho. Ah. Sí. Bueno, tranquilo. Esto, tenemos las piedras, pero es que es lo mejor que hay ahora mismo. Eso, o continuamos pedaleando y se nos hace de noche. No, aquí no es mejor. Pues hala. Esto arreglamos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Sí, 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 sí. Y tú, te jodes, no hay pelota. Sí, tío, hay huellas de aire. Sí, a ver, esto se utiliza. No está... Esto se utiliza. Y talomillo de mi vida, esto se utiliza. Y talomillo de mi vida, corazón. Corazón. O podemos ir hasta aquí desde allí, a ver. A bailar. No, no, no. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Sí, 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 sí. Aquí con las piedrejillas. Y ahora yo tengo que abrir la bolsa de trasera porque como me he dejado por ahí el panel, no recuerdo haberlo metido. Ni en el ramo que no está. Y como no lo haya guardado ahí en la bolsa, la matilla... No se ve en nada. Hola, vete por ahí a correr. ¿Quieres mi luz que es más bajita? ¿Estás grande tú, la verdad? ¿Brujo? ¿Qué te sucede? No, es algún animal por ahí. Un pájaro. ¿Lo ves? ¿Lo oyes? No, se pican los mosquitos. ¿Qué hay, mosquitos aquí? Tenía uno en la cabeza, sí. Sí, a mí ya me picaron las piernas. ¿A quién nos va a llegar detrás con el que va el rompo? Esto es lo que está mirando. Probablemente. Porque mira, las ruedas son desde allá hasta ahí. Nos ponemos enfrente de la casa. ¿Pero dónde hay el cemento? Sí. O sea, ustedes pueden poner ahí, ¿no? En el cemento. Y nosotros ponemos más adelante con el árbol. Yo digo por si no viene el tractor y nos pasa por encima, ¿no? Saludos, saludos. A ver, yo creo que mientras le dejamos radio de giro, con el tractor y tal... Claro, yo creo que si le decíamos que acampamos aquí, pero... La rueda, ¿viste dónde está una y la otra? Es bastante grande la... Porque viene con remolque, claro. Y necesita abrirse mucho. Pero igual mañana no viene con remolque, no lo sé. Voy a buscar mi guichito. Porque igual que lo pienso ahora que vengas a trabajar y encontrarte en la entrada con tres tiendas armadas. Buah. No sé. Y fíjate encima pedalear y no ver dónde vamos. Porque esto de lleno es meterse en una... Propiáculo. Sí, pero... Tú piensa en las soluciones, no piensas en el problema. Ya el problema lo sabemos. Tenemos dos opciones. ¿Nos quedamos aquí o seguimos? Yo considero que es mejor quedarse porque manejar de noche en carretera con los italianos no es nada seguro de que vas a salir vivo. ¿Vale, sí? Sí. Si no, ¿viste cómo pasó ese loco? Casi mata al perro. Sí, sí. No, bueno, filo. No, no, no. No, no, no. Me cago en todo No Aquí no Aquí Aquí Ahí va bien ¿Nos armamos el toque rojo y el pique enrique antes? ¿A la noche? A mí me dice 10 y 25 a partir de 9 de mañana Ah, no, perdón, 8 y cuando la sale es de 21 Manuela hay 10 y 1 Sí ¡Qué divertido! Esta noche Esta noche, ¿qué dice? Bueno, parece que nos va a tocar un poquito duro También me la ven los tiempos de lluvia Nos va a tocar duro, parece Buah, qué belleza Pero tú vas a dar una mentira No ruso porque la bolsa dormida está seca Es lo único que pido Oh, verdad Que como se nos mojó todo A ti igual, ¿no? Sí Bueno, ya lo averiguamos La receta es la de adelante La noche que viene ¿Quieres a tu sostenible? No se ve nada No, yo creo que no es un buen lugar Pero no hay muchas opciones Ya está oscuro, mira Y manejar por ahí Es un peligro Pasa que esto Esto no está abandonado Es un terreno de alguien Y hay huellas de tractor Mojadas Yo creo que cualquier cosa Explicar que se nos hace de noche Y tal De que va a venir alguien A tocarnos luego Va a venir alguien Eso es seguro ¿Cuándo? Es la pregunta A ver, chicos ¿Dónde vais a poner? Aquí Ahí, vale Pues yo aquí Pues abajo ¿Qué huevos tenéis? Manejar no Os vais a escurrir No, manejar no Yo aquí Claro, es que si debe Pero ahí yo te dije Pero por las piedras No sé si vamos a poner las estacas No sé si va a ser Ah, pero esto es tierra, ¿no? O sea, habría que mover las piedras un poco Y tal ¿Algún día va a pasar De tanto que lo dices? Sí, por Dios No, esto no se puede hablar Esto no va a pinchar Claro Según Ceci ya Dice que no hay Que no es una lluvia fuerte Hola, chavales Hola, Néstor Hola, Néstor Ya, es que mira Hoy día decía que no iba a llover Y se cayó el cielo, literalmente Voy a apuntar así No te apunto a ti Porque no se te ve nada Les estoy mostrando el cielo Dame el cabezal de esto Todo mojado No me voy a apuntar así No, no te apunto a llorar 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 ¿Cómo va a estar llorar? ¿Cómo va a estar llorar? ¿La colcha es tuya? No, no me acuerdo No me acuerdo Eh, eso es lo único malo Que nos trae la tapa llena de alfiero ¿Cómo? Abajo No, no No, no No, no Le, le Están girando Sí, sí, sí Claro, sí a lo menos creo que más o menos 300 personas les habéis contado la nueva nueva la buena nueva ¿cuál es la buena nueva? pasado mañana hacemos fiesta en directo pasado mañana fiesta en directo yo quiero pasar navidad sin directo por fin vale de acuerdo bueno, las tomo en noches viejas yo en noches viejas del año pasado estuve 6 o 7 horas en directo y vaya borrachera que pillé hablé de todo de todo no me corté ni un pelo puse música me lo silenciaron, por supuesto pero me importó un huevo normal, estabas borracho si este año sucederá lo mismo si encuentro alcohol en túnel pues yo así no me borracho no, en el costado wow, qué foto podemos hacer ahora cuando pasen los coches por la noche en la carretera desde aquí desde esta bicicleta que se vean un poco las tiendas y una foto nocturna pero se va a ver como una batalla luminosa eso es claro eso se clava mira, aquí no se puede clavar esto es clava, ¿no? esto es una natura wow, sí mañana a las 6 a.m. entonces nos toca la lluvia dura no nos ven esto no se clava, ¿eh? es gigante ¿cómo se mueve una batalla? no, no, Alberto, no puede no puede ¿cómo no puede? hay cedras ¿ahí la ponemos? sí, aquí ¿cómo se mueve una batalla? no, 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 no no, 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 no ¿Quién pica una piedra? Todos creo porque Las estacas No sé cómo lo ha hecho Colín Pero aquí no entra nada ¿No? ¿Lo vas a clavar? ¿Qué dijo? Que Miriam lanzando piedras Esta noche hay batalla en el campamento ¿Qué dijo? ¿Qué dice 1980? ¿Están clavando las estacas? ¿Sí? Joder, hay más piedras que las mierdas Sí, yo creo que ponerla encima nomás ¿No tenéis saco? Pues no pasa nada ¿Saco? ¿Te voy a encarar cómo clavar? Como la mentiría ¿Qué barra? ¿Esto con el agua no se hace barro? Esperamos que no Debajo Debajo hay como No, hay piedras No creo Si fuera tierra, tierra, todo Sí Como lo que hemos pasado en el camino Adoro las canclas conmigo Yo también las uso conmigo Chócalo es El huerto es más duro que ese suelo Aquí no entra A ver si alguien me puede dar un poco de vacilino Y trombo otra vez Son una piedra más grande La piedra que te dieron Si estás bien No quiero romper la piqueza Colapso A ver De qué no podemos hacer Manga de la mía Al mía Que sea lo que tengo aquí Que sea lo que La chapa mamba La chapa mamba No, encima es que están veis Pero vos mojado todo O sea, la esterilla Espero que me saco de dormir este Ahí es toda la implicidad Toca De menú Yo tengo Ejsy, ¿qué compraste? Sorprende Yo a Ítalo le debía ¿Cuántas cervezas? Ey, es verdad En el Airbnb Te las pago ¿Cuántas eran? Grandes Dos cervezas Si lo llevas a ver No digo nada Se te había olvidado, ¿eh? Cuidado con un mirad No, 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 no No, no, no Creo que vamos a tener que coger Modo operandi De cuando haya día de lluvia No nos movemos No, al primer Techo que vemos Pasa que no sabemos cuándo Néstor Chávez, ¿qué tal? Dice que veo rando Para cuando Cuando veis Yo que ahorro ¿Por qué? Seguramente para la cerveza, ¿no? Pero si lo que me tiene que invitar es él Que tiene trabajo Yo le siento igual No, 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 yo siento ¿Qué es el pan hecho? Que le debe cerveza a varia gente No la paga No, no la aplaste ¿Dónde? No tiene No la ve ¿Dónde? ¿Por qué le pegas? No le estoy pegando La toqué No le estoy pegando La toqué ¿La babosa? ¿Dijiste así? La toqué Bueno, la voy ¿La calculáis babosas? ¿Quieren moverla? Creo que una sanguijuela Esa está en los pantanos y en los ríos Yo siento No, no, no No, digo que no Que el suelo está hecho una mierda ¿Qué es eso? No, no, no No, no No, no Aquí, brujo, te voy a hacer pillar Me vas para adentro, ¿eh? ¿Qué pasa en el diagonal? ¿Tú estás en el diagonal? ¿Tú estás en el suelo, no? ¿Mami también? ¿Cómo? Es que estamos muy a la lista En el diagonal Bueno, hay cagadas de ovejas ¿Así? Sí Ahí va Son como los cereales Lo que pasa Me busco esto que no estoy escuchando a nadie No A ver Son cagadas Coli, la has tocado Tengo unos mantos preciosos esperándote en el Ibar Alberto Unos mantos preciosos esperándote en el Ibar ¿Qué es eso? Olíbar, olíbar Ah, no, 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 no Levántala con un palio de las bobosas Las bobosas se me metían en las zapatillas cada vez que me acostaba en el norte de España A ver, Néstor, tú hablas de las cervezas, pero me dijiste que me ibas a enviar aceite Y lo dijiste en directo Ahora han succionado los miembros viriles de los hombres como las abejas Así que atento, Alberto Con las cabanas buenas Qué pesado Joder Hay cosas que es mejor no contar, Alberto Sí, sí 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 Néstalo, la veo imposible ¿Tú dices? Sí A ver Y con la técnica suprema Néstalo ha hecho un chiste Con mi técnica suprema Ha hecho un chiste Yo me voy a comer dentro No quiero saber nada de vosotros Hoy digo, que os den a todos Y dice, ¿a dónde apoyas te lo envío si cada día estás en un lugar diferente? Cuando vuelva, cuando venga de Túnez, ya te dará una dirección en Italia No te preocupes Eso es lo de menos Recuerda que tienes que tirar Está tieso O sea, tenso ¿Está tieso? ¿Eh? ¿Qué estás pensando en tu gutalo? Siempre con el... ¿Qué? ¿Qué? Con el fallo Si yo estoy en mi puerta, aquí Os molestas Ok, pero recuerda que uno es para colir Pero Colín no se lo merece ¿Cómo que no? ¿Qué cosa? ¿Os molesta aquí? Creo que no No, solo es Colín no se lo merece, Néstor Así que envíamelo a mí ¿Por qué no me lo merece? Ya te lo diré No es cuestión de decirlo en directo ¡Oh! Bien preto Pensé que era una piedrita y mira lo que salió ¡Manzacoso! ¡No! ¡Violos! ah 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 Envíale a Colín un enfermidiario. Ah, mejor. ¿Te lo dices? Te dice, envíale a Colín un enfermidiario. Me gusta, te dice. Caja, ya lo hablaremos. Te dice, el hombre duro que no demuestra sentimiento. ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué dice? Si quieres darle buena prueba. ¿Qué sería de Alberto sin cuenos? ¿Quién ha dicho eso? Néstor, mira, porque no tienes calpelo ya. Que si no... Uy, salió el olor a quemar. ¿Pero de qué son? ¿De hierro? Qué bueno, ¿eh? Mira, mira, mira. Sí. Está en fondo. Y algo llego se me rompe la piqueta. Pero no, ¿en serio? ¿Ya te pones a comer? Sí. O sea, que sí, a que son las seis de la tarde. Así está tranquila y me puedo tumbar en la tienda. Ah, ¿cómo son? Ven. A todos. ¿Qué dice ahora el calvo? El hijo de una vez. Cállate, calvo. El hijo de una vez. Dijo... Desde el día de la abeja, colín es en tu vida como agua de mayo en Andalucía. Cállate, calvo. No, 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 no. Qué coética. Coética. Qué perfecta. Qué perfecta. Vamos a salvarnos a este día de lluvia. No, 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 no. ¿Seguro que nos molesta esta puerta? Sí. Vale. La turista se va por aquí y así. Así que la no llegas. Quédale en un cruce. Ah. Qué bonito, voy a preguntar. No jodas. ¿Qué? Se me cayó un pedazo de linterna. ¿Cómo? O sea, la parte de atrás se amarra en la linterna. Aquí está. Te encontré, maldita sea. Claro. ¿Qué pasa? No. laro. No. casa abandonada o así no podemos armarla porque por lo de las piquetas entonces tenemos que tensarla con las cuatro alforjas una en cada esquina y así se mantiene de pie ingeniería ingeniería de camping y y i i y ¿Qué pasa? ¡Joder! Petit, siéntate Siéntate, que te voy a copillar Me quedo con tu caca Sabía que yo pasó Si no están muy clavados, cuidado por favor ¿Eh? Dice, creo que te adelantas ¿Cómo? Con ponerlas de adelante ¿Por qué? Mira arriba ¿Qué es eso? Yo no sé Pero es porque me falta tensión Ay, qué ruido Sí, me gustan muy bien Es como por aquí Ahí Me cago en la puta, ¿cómo escribe el Néstor? Tienes que limitar el texto, Ítalo Poner un máximo de texto que puedan escribir ¿Qué? Uy, que se me va Porque si no te escriben la Biblia ¿Qué escriben? Ah, pero a mí me da igual Cuando empiecen a acaparar el chat no te va a dar igual Ah, weah, weah Y no dejan hablar a los demás Pero ahí lo... El silencio y ya está Libertad de expresión Yo no callo a nadie Pero no se trata de eso Es que hay gente que no se calla Y no dejan hablar a los demás Yo lo tengo que limitar por eso Si yo opino como vosotros Algo, algo está raro al fin Ahí, mira, parlo de atrás Yo creo que no es solución Gracias, doctor ¡Ven, brujo! ¡Ven, entra! ¡En tu casita! ¡Túmbatele, tiquitín! ¡Túmbatele! ¡En tu casita! Era más útil que... Yo digo, lo que tengo ahora de autoportante es canalada en Ramos. Sí, nosotros tenemos que conseguir una tienda nueva también. Espero que Alberto esté bien de la cierna, de la pierna. Ya que no hablas conmigo, Alberto, pues hablo con Ítalo. ¿Qué le pasó en la pierna, Alberto? ¿Qué te pasó en la pierna? No fue en la pierna, fue en la... ¿En el qué? Ah, ¿lo de la abeja? Sí. ¡Ah! ¿Se puede decir una palabra, Alberto? ¡Buenas tardes a todos! ¡Miguelaj! ¡Buenas tardes! Dile a Néstor que no es que no quiera hablar con él. Es que no es mi directo. Pero no significa que no existas. ¿Puedo estar en la pierna? Bueno, no es mi directo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En la pierna central. por mucho que digan que a veces la fuerza bruta no sirve la vida no creo que son los perros no estoy de sed si me dejo el casco puesto porque tú estabas lanzando piedras además uno nunca sabe cuando tiene que ir corriendo a ver ¿Qué me ha hecho ese ruido? ¿Qué ruido? ¡Joder! Yo pensé que era un perro, Alberto, que está haciendo ruido raro. ¡Es un puto fantasma! ¡Ah! Tengo una fita en papá. ¡Es un puto fantasma de la casa mandegada! ¿Qué es el lujo? ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Está empapada! ¡Joder, Corín! ¡Está con la silla empapada! ¡No me voy a sentar en el suelo! ¡No! ¡No me voy a sentar en el suelo! Y ahora dice, Alberto, cambia el camello, que el que tienes te está dando cosas raras. ¿Qué camello? ¡Chao, chavales! ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y a mí quemé la pela? ¡Y yo que me alegro! Sí, a mí quemé la pela. Estoy fumando orégano con margarita y pétalos de amapolas. Las amapolas tienen pétalos, ¿no? Muchas gracias. Vale, 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 vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora cambio la vista, pasa que no puedo alumbrar hacia todas partes porque si no nos ven y se acaba el hogar. Ahora que metamos las cosas muevo la cámara un poco más allá que donde están los chicos comiendo. Pero primero tenemos que meter un par de cosas. Gracias. 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 Gracias.